Y hoy día me he reunido con la Presidenta, con el Tribunal Pleno de esta Corte, con el Administrador, donde se me ha informado toda la gestión de esta ilustrísima Corte, la cual a mí como Ministro de Estado me corresponde, en su oportunidad, darle cuenta al Pleno de la Corte Suprema. Y se ha llegado a un acuerdo de que se vuelva la presencialidad con un mínimo del 40% de los escalafones. Esto se tiene que firmar el protocolo respectivo y previamente tiene que aprobarse por el Pleno de la Corte Suprema y se va a fijar prontamente las fechas del retorno y la presencialidad tiene que volver a su normalidad sin perjuicio de que también la ley establece que ciertas audiencias pueden ser realizadas vía teletrabajo. Gracias. 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 Gracias.